¡Suscríbete al canal! Gracias Betty por ahora sí que recibirnos y por ayudarnos a dar difusión a nuestra unidad móvil de mastografía. ¿Qué es la unidad móvil de mastografía? La unidad móvil es una unidad de rayos X que nos ayuda a realizar estudios de detecciones de cáncer del mambo a todas las mujeres. Como bien lo dicen, es una unidad móvil. ¿Dónde va a estar? Va a estar ubicada en las diferentes unidades de aquí de Cancún, las unidades médicos familiares. La primera va a estar en los días lunes, va a estar ubicada en la ONF 16, la mejor conocida como la avenida de Michitec. Ok. ¿Va a estar en todo el estado o solo se va a concentrar aquí en Cancún? Vamos a ir también a llegar a Cozumén y también a Chetumán. Entonces invitamos a toda tu audiencia para que acudan a cualquiera de estas unidades a agendar su sitio. Ok. ¿Qué edad es recomendable para que una mujer vaya a hacerse su mastografía? La edad recomendada es a partir de los 40 años y hasta los 69. 69. Menores de 40 años, no. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? Porque, bueno, he estado, como te había comentado un poquito, había estado leyendo, entonces me di cuenta que hay muchachitas muy jóvenes que han sido, son madres, entonces ya empiezan unos cambios hormonales y todos tienen como que la duda, ¿no? Los jóvenes ahorita. Sí. Bueno, para las edades, a partir de los 20 años hasta los 40, lo recomendable es la autoexploración. Esta autoexploración mínimo debe ser una vez al mes, de preferencia que no sea en el periodo en el que esté en la etapa reproductiva. Lo ideal es de que no se haga la mastografía a menos que hagan un factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que tenga algún familiar que ya tenga o haya padecido cáncer. En caso dado que le hayan detectado cáncer en una mama, es recomendable estarle monitorizando muy frecuentemente, o sea, una vez al año, para la otra mama, porque si nos da en un lado, pues puede preparar en el otro. Entonces, pero ese es un periodo, un periodo de ventana, le llamamos nosotros, de 10 años. Por eso se tiene que estar checando. ¿Las personas que tienen implantes, se pueden hacer la mastografía? Claro que sí, o sea, pero debe de ser de preferencia en ese grupo de edad, a partir de los 40 años y hasta los 69. Nos comentabas que también existe el ultrasonido. Sí, ultrasonido mamario. Por ejemplo, en la etapa que hablábamos de 20 años, de los 40, es recomendable utilizar un ultrasonido. Y también las personas que tienen implantes mamarios, también se les puede realizar. Las personas que vayan a acudir a las unidades móviles, ¿qué forma, qué tipo de vestimenta pueden llevar para poder hacerse la mastografía? Ay, excelente pregunta, porque luego sí es complicado hacerles el estudio y realmente necesitamos que sea vestimenta de dos piezas, ya sea falda y blusa o pantalón y blusa, ya que se desprende nada más la parte de arriba, que es la zona en la que vamos a trabajar. Ok. ¿Algo más que nos quieras comentar? Sí, nada más invitar a todos, decirles que el horario es muy amplio, es de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces, es un horario amplio en el que nada más descansamos brevemente para comer y se les vuelve a hacer, empezar el tránsito. ¿El día de hoy dónde están unidades móviles? Sí, el día de hoy en Chetumán. Así que todos los que puedan acudir el día de hoy hasta las 7 de la noche, los recibimos mucho gusto. ¿La unidad móvil va a estar todo el mes de septiembre o va a haber un periodo más? Pues miren, la conmemoración o las actividades de difusión es hasta el mes de octubre, pero ahorita, dependiendo de que si ustedes acuden a nuestras unidades, programamos para el mes de octubre y ya estaremos con usted, si nos lo permite, para darle difusión y continuar en el mes de octubre con la campaña para la prevención del cáncer de mamá. Doctora, una pregunta más. ¿Los hombres pueden realizarse una mastográfica? Claro que sí. O sea, hay casos en los que se ha presentado el cáncer de mamá en los hombres. Si requerimos que vayan y acudan al caso dado de que se encuentren en la autoexploración, porque ellos también deben de hacer la autoexploración, acudan de inmediato con su médico familiar y ellos nos lo refieren con nosotros para la unidad mastográfica. Ok, pues amigos de Cancún Channel, como ya lo escucharon, la doctora Norma Rodríguez les invita a acudir a las unidades móviles aquí en Cancún y el día de hoy en Chetumal. Nosotros continuamos con nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.